le damos la bienvenida en esta serie de enseñanzas del talmid y esta serie es se trata sobre la biblia preguntas y respuestas de la biblia preguntas y respuestas de la biblia y esta pregunta viene de un pastor de la república de argentina del país de argentina y hemos acumulado más de 600 preguntas de los pastores en el mundo y nosotros estamos respondiendo una por una note esta pregunta que es muy muy interesante y la pregunta es esta los antiguos patriarcas como methusam mata solen mente realmente vivieron cientos de años escúchala escuchen la pregunta la están escuchando los antiguos patriarcas como mata solen realmente vivieron cientos de años note que lo que está dentro de esta pregunta es una cuestión de cuestionando la soberanía de dios y la veracidad de la biblia una vez más escuche la pregunta los antiguos patriarcas como mata son matusalen realmente vivieron cientos de años bueno hace unos pocos años muchas personas respondían con tremenda incredulidad cuando leían los relatos bíblicos de los antiguos patriarcas que vivieron durante siglos y algunos todavía lo hacen más bien muchos lo hacen por ejemplo según las escrituras matusalen murió cuando tenía 969 69 años 969 años abre su biblia en en génesis capítulo 5 versículo 27 génesis capítulo 5 versículo 27 dice el total de los 10 de matusalen fue 969 años y murió sabe que estaba leyendo un artículo de los científicos recientemente y en los últimos años sin embargo escuche bien de estos científicos mundanos paganos felices escuche bien los micro los micro biólogos y los genetistas moleculares han aprendido que el envejecimiento es causado en gran medida por el daño acumulativo de nuestro adn el material hereditario que se encuentra en casi todas las células del cuerpo humano y el mundo científico está convencido que el la que la contaminación del ambiente no está dañando nuestro adn y por esa razón el el este la 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 el ciclo de la vida se está reduciendo más y más y más y estamos envejeciendo más rápido así ellos lo piensan de de todo modo los estos mismos científicos no también están explorando la reparación molecular ves y el rejuvenecimiento enjuvenecimiento de la de células y tejidos deteriorados por extender la vida humana y están experimentando y descubriendo que si tú puedes reparar y rejuvenizar las células moleculares que se puede otra vez extender la vida y ellos confían que en cualquier que eventualmente podrán detener el proceso de envejecimiento para que los humanos vivan cientos e incluso miles de años ellos están convencidos que van a lograr eso de repente ves los patriarcas bíblicos que vivieron durante siglos no parecen tan increíbles ya no más por lo menos en el mundo secular muchos cristianos creen que antes del diluvio que se encuentra ya en génesis capítulo 6 génesis capítulo 7 génesis capítulo 8 el adn de la humanidad no se dañaba tan fácilmente o era susceptible al envejecimiento como lo es hoy además el campo el campo magnético de la tierra era más fuerte y había una capa de agua en forma de cristales de hielo que la protegía de la mayoría de la radiación ultravioleta pero después del diluvio el blinaje desapareció el daño al adn comenzó a acumularse y la esperanza de vida comenzó a acotarse por ejemplo sabemos que sem vivió 600 años no afasar vivió 175 años no pero 400 438 años no peleg vivió vivió 239 años taré vivió 205 años abraham vivió 175 años jacob vivió 147 años y jose vivió 110 años permíteme abre sus biblias en génesis capítulo 11 y vamos a leer de versículo 10 a 26 génesis capítulo 11 de versículo 10 a 26 y no se olvide que estamos respondiendo a la pregunta los antiguos patriarcas como matusalén realmente vivieron cientos de años note que dentro de esta pregunta es un cuestionamiento de la veracidad de la palabra y la soberanía de dios pero abre sus biblias en génesis capítulo 11 de versículo 10 a 26 hasta 26 la pregunta es si usted cree la biblia o si o no comenzando versículo 10 dice estas son las generaciones de sem sem tenía ciento años y engendró a afahax afahax dos años después del deluvio y vivió sem 500 años después de haber engendrado a afahax y engendró hijos e hijas afahax vivió 35 años y engendró a sala y vivió a afahax 403 años y después de haber engendrado a sala y engendró hijos e hijas sala vivió 30 años y vivió 403 años después de haber engendrado a reú y vivió 30 años y engendró a reú y vivió 209 años después de haber engendrado a reú y tuvo hijos e hijas reú vivió 32 años y generó serrú y vivió reú 207 años después de haber engendrado a serrú y generó hijos e hijas serrú vivió 30 años y generó a nacor y vivió serrú 200 años después de haber engendrado a nacor y generó hijos e hijas nacor vivió 29 años y generó taré y vivió nacor nacor 119 años después de haber engendrado a taré y generó hijos e hijas taré vivió 70 años y se generó a abraham y nacor y a harán ahora nota lo que dice en génesis capítulo 11 versículo 32 en génesis capítulo 11 versículo 32 dice esto los días de taré fueron 205 años y murió taré en harán abre su vida en génesis capítulo 25 versículo 7 dice esto estos fueron los años de la vida de abraham 175 años abre su vida en génesis capítulo 47 versículo 28 donde él dice y jacob vivió en la tierra de egipto 17 años así que los días de jacob y los años de su vida fueron 147 años miren lo que dice génesis capítulo 50 versículo 26 génesis 50 26 dice esto y murió jose a la edad de 110 años y envasamaron y lo pusieron y lo envasamaron y lo pusieron en la ataúd en egipto note que algunos cristianos sin embargo creen que estas grandes edades no deben tomarse literalmente no deben tomarse literalmente sino que simplemente se hacen eco de los mitos babilónicos que incluyen relatos de antiguos que vivieron muchos siglos atrás y señalan que los 110 años que se dice que vivió jose fueron considerados la edad ideal en la sociedad de egipcia creen que por lo tanto estos números son solamente simbólicos sin embargo si es que nosotros creemos que dios es soberano y creemos que creemos en la veracidad de la palabra de dios sin embargo las edades de abraham isaac y jacob están tan incrustadas en los detalles de sus historias y tienen un sentido tan preciso matemáticamente hablando que es difícil creer que meramente que sean meramente simbólicas